Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. Info arroba Micondominio.com, consulten con Elías Santana en esta alianza de Micondominio.com con El Solidario de la Televisión, hay más, 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 más consultas para Elías Santana, la vecina Yajaira Coromoto Rojas, pregunta, ¿es legal colocar el condominio en la tasa del Banco Central de Venezuela? La administradora dice que la decisión fue el resultado de una asamblea. Elías, ¿qué respondes? Bueno, Yajaira Coromoto nos pregunta si es legal que le cobren el condominio a la tasa del Banco Central de Venezuela, que la administradora le notificó que esto fue decidido una decisión de la comunidad de propietarios. Si es así, Yajaira, pues mira, es una decisión que además es apropiada, utilizar el dólar como valor referencial externo, aunque emitan el primer componente del aviso de cobro, sea en bolívares, que esté referenciado al dólar y cuando ese vecino va a pagar 15 días o dos meses después o a los cinco días, simplemente paga a la tasa del Banco Central de Venezuela. Eso es lo apropiado, ¿para qué? Para, eso no es dolarización, es preservar el valor de los aportes que estamos haciendo los copropietarios. Y de ser así, de haber ustedes aprobado el valor referencial externo, el dólar, es apropiado también que sea a la tasa del Banco Central de Venezuela, no inventar con otro tipo de marcadores. Así que sí, la administradora te informó que es una decisión que ya fue tomada. Si tienes dudas, pues pídele cuál es la constancia, cuál es la evidencia, porque sí conviene que este paso sea tomado por el conjunto de la comunidad de propietarios. Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. OTC instrumental, ambientes saludables. Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntame, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!